Diga la aleluya, diga la aleluya, diga gloria a Dios, que toda la gloria es para mi Dios. Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu gloria, y es tu gloria. Diga la aleluya, diga la aleluya, diga gloria a Dios, que toda la gloria es para mi Dios. Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu gloria, y es tu gloria. Y yo no estoy luchando perdido, y yo me pido alabar a Dios. Y yo no estoy luchando perdido, y yo me pido alabar a Dios. Diga la aleluya, diga gloria a Dios, y es tu gloria, diga gloria a Dios, que toda la gloria es para mi Dios. Y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu gloria, diga gloria a Dios, que toda la gloria es para mi Dios. Diga la aleluya, diga gloria a Dios, y es tu nombre, y es tu gloria, diga gloria a Dios. Diga la aleluya, diga gloria a Dios, y es tu nombre, y es tu nombre, y es tu nombre. Un saludo, un saludo.